Estas son unas borregas que además no representan a las mujeres españolas. O sea, no son mayoría. Lo que pasa es que sí son las borregas subvencionadas. Vamos a ver una cosa. La huelga no se puede hacer contra uno mismo ni contra un Estado. La huelga se hace contra un patrón que te maltrata. Entonces es que no saben lo que significa la palabra huelga. Esto es tremendo. Yo lo que aquí echo de menos en todas estas imágenes es a la policía. ¿Dónde está la policía defendiendo los intereses de aquellas personas que quieren entrar en clase a estudiar? O sea, ¿pero de qué estamos hablando? Ahora vamos a poner unos números para ver estas señoritas que estaban en la puerta, por llamarles algo, porque además son borregas, que además estas borregas acceden a la voz de su amo. No te creas que hay una cantando y las otras diciendo las chorradas siguiéndolas, porque alguien las ha pagado. Por estar ahí. Que lo tenga todo el mundo claro. Pero ¿dónde está la policía defendiendo los intereses de las personas que quieren la universidad? ¿O qué pasa? ¿Esto ya atacamos las universidades? ¿Estos son los de izquierdas? ¿Sabes a dónde había que mandarles? A que vivieran una experiencia de izquierdas, que se vayan a Cuba o se vayan a Venezuela. Porque ¿les podemos decir lo que hacía Fidel Castro y el Che Guevara con los gays y con las lesbianas en Cuba? Que es que parece que no se acuerdan. O no lo quieren saber. Son una banda de analfabetos. Claro. Bueno, ese es el problema. Ese es el problema. Que tú atacas al que va a la universidad a estudiar. Cuando tú eres un analfabeto y no les dejas entrar a que tengan un poco más de cultura para el productor...